El analista político Fanor Avendaño dio a conocer que el nombramiento del jefe del ejército, Julio César Avilés, para un periodo de cinco años o más fue propuesta por el Consejo Militar y que el pueblo tiene que analizar desde la perspectiva de la profesionalización de dicho ejército. ¿Qué quiere decir? Que el Consejo Militar, la estructura máxima del ejército, se siente representada en la cohesión, en la garantía de imparcialidad y coherencia del general Julio César Avilés y que éste a su vez construye y da un espíritu al consenso del mando nacional del ejército para mantener la estabilidad, la paz y sobre todo la no beligerancia en asuntos políticos partidarios Avendaño afirma que ante la situación del país en los últimos acontecimientos hace un llamado al gobierno a una amplia reflexión por las relaciones que deben de ser de convivencia y tolerancia pero sobre todo porque en estos meses tan difíciles y en estas situaciones tan complicadas que se avecinan a nivel nacional e internacional se debe imponer la sensatez. Esa debe ser la principal agenda del gobierno del presidente Ortega imponer la sensatez y de los sectores del país se requiere también una orientación a sus bases para evitar la mayor parte de personas que puedan sufrir agresiones o que puedan ser lastimadas y que después vayamos a tener que lamentar hechos lamentables en vidas humanas y en pérdidas de la propiedad pública y privada eso tenemos que también tenerlo muy en claro pero principalmente al gobierno del presidente es importante que se haga un fuerte golpe de timón para que comiencen a prevalecer los derechos fundamentales constitucionales de las y los nicaragüenses Noticias 12, Darlene Tellez